Hola neurofans, que bueno que ya están de nuevo con nosotros, aquí conmigo, en este también tu espacio que compartimos tú y yo todos los miércoles. Soy César Ceballos y ayudo a las personas a conseguir llevar sus habilidades sociales a otro nivel con una metodología de alto rendimiento comprobada. Muchas gracias a todos ustedes neurofans que se han suscrito, le han dado me gusta, like, activan la campanita y nos sugieren análisis y también porque no a nuestros haters por estar al pendiente de lo que hacemos y por todos sus comentarios. Un saludo especial a Saúl quien nos escribió solicitándolo y a petición de muchos neurofans como Millie, Naomi, Martínez y AMD, hoy presentamos el Neuro Lenguaje de Scarlett Johansson y Chris Evans. Antes que nada este estudio lo hicimos basado en una entrevista publicado el primero de abril del 2014 en el canal de YouTube Empire Magazine. La entrevista original la encontrarás aquí debajo en la información de este post. Esta entrevista se dio como parte de la campaña publicitaria de la película Capitán América y el soldado del invierno. El contenido en este espacio fue bastante simple en cuanto a lo que dijeron. Por ejemplo, de los poco más de dos minutos y medio que dura la entrevista, la mayor parte del tiempo se fue en encontrar un nombre al cuarteto vocal del Capitán América. Esto porque el personaje lo menciona al inicio del citado filme. Dar nombres al supuesto cuarteto se llevó más del 40% de la entrevista. Las propuestas del nombre que tradujimos al español atendiendo a sus comentarios no tienen ningún sentido porque era un juego de palabras en inglés con el número 5, 5, en otras palabras 5, 5, Beehive, 5, Drive, entre otras. Hasta acabó involucrado un gato, Cat, Cap. En fin. No me preguntes por qué si era un cuarteto apareció el número 5 en la ecuación porque no tengo ni idea. Quizá pensaron que era el cuarteto más el capitán. En fin. El pobre entrevistador al último solo hizo cuatro preguntas. El punto es que a pesar de ser una entrevista muy pobre en relación a lo que dice, fue rica y muy reveladora en neuro lenguaje. Analicemos pues. Bien amigos, al comienzo de la entrevista vemos a Scarlett mordiéndose ligeramente su labio inferior. Aunque atenta a la pregunta del entrevistador, no tenemos más contexto por lo que no es posible darle un significado específico. Morderse el labio, dependiendo del contexto, puede significar que le gusta mucho a alguien o bien que ha dicho algo que no deseaba. Como dijimos, no contamos con elementos suficientes para establecerlo como algún tipo de indicio. En esta escena Scarlett muestra nerviosismo. Fíjate cómo mueve el brazo y el cuerpo. Es incomodidad. Pero luego se da cuenta que Chris Evans tiene dificultades para responder a la pregunta y hace una expresión de preocupación o más bien de dolor. Juzguen ustedes. Luego Scarlett va en ayuda de su amigo haciendo un gesto de evaluación barajeando entre los posibles nombres. Este gesto se caracteriza por la forma de la U invertida que se forma en la boca. Scarlett Johansson hace un giro de cabeza de tal manera que exhibe su cabello y a su vez hace contacto visual con Chris Evans. Esta interacción fue muy diferente a la que mostró al inicio de la entrevista donde solo Evans hacía el contacto visual. Recordemos que el contacto visual es un indicio de interés y si a eso añadimos la intencionalidad de exhibir el cabello, puede ser un indicio de cortejo. Este mismo movimiento lo volverá a repetir Johansson a lo largo de la entrevista. En cambio, en la misma escena, Chris Evans no hace contacto visual con Scarlett Johansson, lo que nos hace pensar que su interés, o al menos en este momento, no es ella sino la pregunta. Su gesto de estirar la boca hacia afuera está asociado con el miedo. ¿Tendrá miedo de quedar en ridículo? Pero todo lo anterior sirvió para que comiencen un ambiente de más confianza. Aquí es donde verdaderamente el lenguaje corporal y el neuro lenguaje de Scarlett Johansson manda infinidad de mensajes evidentes y muy reveladores. Un segundo comportamiento de esta misma escena es el hecho de que Johansson se frota las piernas. este es un claro indicio de deseo sexual. ¿Sabes lo que quiero decir? Capitán Jive y los 5s. Capitán Jive vivo con los 5s. No puedo encontrarlo. Jajaja. 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 Posteriormente Scarlett lo vuelve a hacer. Exhibe su pelo con un contacto visual intenso, además con una preciosa sonrisa. Evans le corresponde por instantes la mirada pero luego la evade. En ese mismo momento, hablando todavía del nombre del cuarteto Scarlett invade con su mano el espacio personal de Chris que no se inmuta, lo que es una señal de confianza a nivel personal y luego entre risas, Johansson con las dos palmas de sus manos da un pequeño golpe a sus rodillas Segundos después, parece que Evans dirige la mano hacia la rodilla de Scarlett en un movimiento de intención, pero después redirige la mano a su propia rodilla Y dado que parecen sincronizados, la risa, los movimientos de cabeza incluso al tiempo que se tocan las rodillas parece indicar que hay una tensión sexual entre ambos actores Scarlett vuelve a hacer su exhibición de cabello con su angelical sonrisa y contacto a los ojos a un Evans imperturbable Pero ahora las señales de cortejo y seducción se vuelven más intensas Su cabeza está inclinando, mostrando su cuello Una clara señal de cortejo Luego pasa al siguiente nivel El contacto físico con su mano está tocando el pectoral derecho de Evans al tiempo que sigue inventando nombres ridículos para el supuesto cuarteto Para luego tocar hombro con hombro Luego lo señala con la palma hacia arriba extendida de su mano izquierda mostrando el rostro de Evans Es evidente que toda la atención de Scarlett está centrada en estos momentos a Chris Evans quien sigue ajeno a todo el ritual de cortejo y seducción que está sucediendo en estos momentos Por un momento parece que Scarlett Johansson le da vergüenza ser tan evidente Pues baja la cabeza y dirige la mirada hacia abajo a la derecha que es la zona de acceso a los sentimientos Por momentos desaparece su sonrisa Algo similar le pasó a Gal Gadot con Chris Pine Ella envió todas las señales de cortejo y no tuvo respuesta de su compañero Ofreció sonrisa, contacto visual, cabeza sutilmente ladeada y hasta un involuntario mordisco en el labio como señal de deseo sexual Pero luego se avergonzó Pero si le daba penita pronto se le quitó porque vuelve a ofrecer esa posición de seducción Por eso caballeros, quédate con la que te mire así Qué tal de Impeורat Can you show me your umm When the camera comes up to you and you go to do that cool face Enough Can you do it Ready Ready? Here's mine Oh that was cool This was cool See I went down one another This is Will Turn around My goodness and you got- I love it you kind of lean and I before. Ya casi al final de la entrevista, el encargado le pide a Scarlett que haga una carita cool. Esta propuesta le viene como anillo el dedo para hacerlo con toda la dedicatoria a Chris Evans. Antes de iniciar, ella voltea a ver a un distraído Chris Evans y comienza a ejecutar su mejor pose. Se voltea hacia atrás y, sorpresa, exhibiendo su cabello, rápidamente muestra el rostro con una sonrisa radiante. Hasta ahora, Evans muestra una sorpresa genuina. La sorpresa es una de las emociones universales que se identifica con una mandíbula relajada, alzamiento de cejas y ojos, lo que provoca una gran alegría en la protagonista de La Viuda Negra. Ante todos estos indicios, al menos en ese momento y en esa fecha, es evidente que la escultural actriz de ascendencia danesa le estaba tirando los perros a Chris Evans, mensajes de seducción, quien o no se dio cuenta o no estuvo interesado, ya que él no dio casi ninguna señal de cortejo. Un contacto visual esporádico y uno que otro movimiento de intención fue lo que se limitó. Neurotip. El cortejo lo inicia la mujer. Es ella quien manda las señales no verbales a los hombres para permitirle acercarse y cortejarla. Si no sabes enviar las señales adecuadas tú como dama, muchos hombres no se te acercarán tan fácilmente. Por eso, hay tantas mujeres hermosas que no tienen pareja. Neurotip para hombres. Los hombres debemos entender las señales no verbales donde se nos permite cortejar a las damas. Estadísticamente, las damas deben enviar cuatro veces las señales de cortejo para que los distraídos hombres entendamos. Y si no, pregúntale a Chris Evans o a Chris Pine. Espero que este episodio te haya sido de tu agrado. Si deseas incrementar tus habilidades de atracción por medio del neurolinguaje, el idioma del cerebro, inscríbete a uno de nuestros entrenamientos donde, con ejercicios prácticos, mejorarás tus habilidades para encontrar o mantener a la pareja estable que deseas. Si te gustó este capítulo, dale like, suscríbete a este canal, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Yo soy César Ceballos, te mando un abrazo. Y recuerda que debes usar tus superpoderes de neurolinguaje para el bien. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hasta luego. Hasta el próximo miércoles. ¡Gracias!